¿Qué es el concurso de oposición? Primero, ser ciudadano cubano y segundo, ser licenciado en la carrera de Derecho y pueden estarse dirigiendo a la Secretaría del Consejo de Gobierno de este tribunal para que busquen todos los elementos en cuanto a las temáticas que la convocatoria propiamente establece para este concurso. Dentro de la solicitud no debe dejar de aparecer nombre y apellidos completos del interesado, su carnet de identidad, la escuela de que es graduado, es decir, la universidad que expidió el título de licenciado en Derecho, la materia por la que opta, el número de inscripción como jurista, además de la materia por la que va a estar solicitando realizar este ejercicio de oposición. La idea es que vamos a estar abiertos acá, las puertas abiertas de nuestro tribunal para todos los interesados y en el caso de los recién graduados de la carrera de Derecho, en esta ocasión no tendrán que realizar el diplomado en Administración de Justicia para poder acceder a la convocatoria que estamos haciendo en este momento. La idea es seguir contextualizando la justicia y este ejercicio va en mira a poder lograr suplir hoy todos los cambios legislativos que el país está aprobando a partir de la nueva constitución, de la reciente ley de los tribunales de justicia aprobados y que entonces tendríamos una mayor fuerza y una mayor dotación de jueces preparados para que la justicia se enfuera, se siga impartiendo con toda la calidad que merece nuestro pueblo. Gracias por ver el video.